Hola de nuevo amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les vuelvo a traer otro video donde les hablo de una película y esta vez les hablaré de la película Need for Speed bueno, yo asumo que todo el mundo ya ha visto, todos los fanáticos de los automóviles han visto esta película Need for Speed bueno, yo también la vi, para mí es una película muy interesante me encantó demasiado esta película, es increíble con la velocidad, persecuciones policiales mucho amor, mucha adrenalina y bueno, como ustedes saben, esta película está basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre y está realizada por DreamWorks en colaboración con la compañía de juegos Electronic Arts que es la compañía, recordemos, que es creadora de esta franquicia de Need for Speed de esta franquicia de carreras de autos y además la parte que a mí más me encanta de la película, la final, cuando Toby Marshall termina se está enfrentando en la última carrera con Dino recordemos que en esa película aparece manejando en la escena final aparece manejando un Coniseg Aguera rojo y un Lamborghini sexto elemento lo maneja Dino en esa película Dino termina accidentado y bueno y ambos conductores terminan arrestados por la policía después de la carrera y recordemos que al llegar a un faro en una en un puerto o sea, en una bahía termina arrestado Toby Marshall y después en la última peli en la última parte es liberado de la cárcel y y se junta en un auto Mustang rojo con su novia Junia Junia Bonnet que la cual recordemos la que interpreta a ese personaje es eh Imogen Putt y que recordemos que Aaron Paul interpreta a Toby Marshall y Dominic Cooper interpreta al antagonista de esta película que es Dino y bueno eh los autos que aparecen en esta película son por ejemplo un McLaren P1 Bugatti Veyron eh un Lamborghini sexto elemento Cohen y Sech eh un Ford Mustang eh muchos autos aparecen en esa película son tantos que no los podemos no los puedo mencionar todo pero bueno esta ha sido mi crítica a la película Need for Speed muy interesante esta película me encantó demasiado y bueno espero que lo hayan disfrutado me voy chao soy TF Coyote F1 adiós Música